Obran champo y lejos con fuego, pasión y sangre, golpeen con devoción, el redondel de madera, sangra y entre sus cubillos la base acera. Tenemos el respaldo de muchas autoridades, de los patrocinadores oficiales, las delegaciones del consorcio y los miembros del consorcio nacional, que esos son los invitados principales, y luego el público de Andorra, la gente de Andorra, va a venir con muchas ganas a apoyar este acto inaugural. Ha sido una semana de trabajos muy intensos para preparar todas las infraestructuras que se necesitan para recoger a tantísima gente que va a venir, y claro, pues esta mañana ya nos hemos sorprendido con que había gente ya de Baena y de Morataya tocando a primera hora el tambor, lo que es una alegría, porque quiere decir que van a venir muchísimos más. La gente aquí prefiere venir al mismo sitio que se celebran las jornadas. Yo creo que los principales beneficiados son los establecimientos hosteleros, tanto lo que son hoteles, como restaurantes, como bares, cafeterías. Pero sobre todo es que da mucho nombre a Andorra a nivel nacional. Son las 37 jornadas nacionales de exaltación del tambor y bombo, que es patrimonio cultural y material de la humanidad, y es una oportunidad de oro para que nos conozcan en toda España. Nosotros ahora hacía 15 años que nos las organizábamos. Ya es la tercera vez que las organizamos. Esperemos que haya una cuarta, pero claro, siempre guardando los turnos, porque un año normalmente se organizan en el Bajo Aragón o en Aragón, y otro en la zona del sur. Seguramente se llevan muy buen sabor de boca, se lo pasan muy bien. La gente de Andorra tenemos un carácter muy abierto, muy acogedor, somos muy sociables y recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Y eso ya es motivo más que suficiente para repetir la visita. Un gran recuerdo y que no se queden solo con que Andorra está en moribombo, que también, por supuesto, pero Andorra tiene muchos atractivos que ofrecer, como su pasado minero, como el tema de la cultura y el deporte, que somos siempre un municipio avanzado, y que no solo son las jornadas que pueden venir a lo largo del año, que tenemos muchos eventos como la Feria de Abril de Andalucía, la Feria Ibera de la Cuérter, las fiestas patronales, bueno, que tenemos muchísimos eventos para volver a... tener motivos para volver a venir. Tierra de arcilla y carbón, viajeros de Andalucía, que adoptó un día la voz. Sobre un palcito rojo, sobre el oro y el vencerón, pueblos que hermanan los tímen, pues la ropa del tambor. Son los tipos de la tierra, del dinero y el ladrador, del pastor que a todos los campos, la diputación, como siempre decimos, ayuntamiento de ayuntamientos, tenemos que estar al lado de todos los municipios, de todas las ciudades, que, bueno, pues que tienen actividad, que desarrollan cada fin de semana, cada día, pues, bueno, algún acontecimiento, en este caso, este, que es extraordinario, la verdad, es el gran, bueno, el gran acontecimiento que tenemos cada año, en el Bajo Aragón, y que eso hace que se impulse la economía, que, bueno, pues que lleguen visitantes a lo largo de todo este mes de marzo, de Semana Santa, al Bajo Aragón, y por tanto, pues la diputación tiene que estar apoyando aquí a Andorra. Esto, siempre decimos que hay que intentar que un pueblo, un producto, ¿no? Pero, bueno, tenemos productos muy consolidados, en este caso, como es la Semana Santa, como es el tambor, como es el bombo, que ya año tras año, como dices, pues la gente viene, es una cita obligada, tenemos, bueno, pues toda la hostelería llena, las casas de turismo rural, los restaurantes, los hoteles, con lo cual, eso hace que se dinamice mucho el Bajo Aragón, y yo me atrevería a decir, incluso la provincia entera, en ese sentido. Hay mucha gente que viene a otros municipios, y que desde esos municipios se despaza aquí también, pues a disfrutar de esas procesiones, de esa exaltación del tambor y del bombo, con lo cual, ayuda al resto de la provincia. Siempre echamos una mano allí donde se nos reclama, y por supuesto, pues también tenemos convenio para llevar a cabo estas jornadas. La verdad es que contentos, agradecidos, por supuesto, al Ayuntamiento de Andorra, y bueno, colaborar en todo lo que se puede, a través de Diputación, del Departamento de Turismo, con la marca Siente Teruel, y que, bueno, que se desarrolle lo mejor posible, y que sean, desde luego, escaparate, para mostrar toda nuestra cultura, y todo lo que en este territorio tenemos, y que nos pueda visitar toda la gente. Es un escaparate, que tenemos que dar a conocer, pues no solo Andorra, sino toda la provincia, para que el que venga aquí, que seguro que se va a ir encantado, pues luego transmita, y pueda volver, pues con la familia, amigos, y volvernos a visitar a la provincia de Teruel. La Semana Santa de Teruel, pues también está haciendo su incursión, además de forma muy constante, y que cada vez tiene más adeptos, la propia capital. mañana tendremos aquí, a todos los componentes de Tamboas, a los cuatro pueblos, a las cofradías, de Verge, Muniesa, a Yoza y Ariño, y bueno, podremos estar en convivencia, con la ruta del Tambor, y con lo que supone todo el consorcio, de estas jornadas nacionales. Como todo el mundo sabe, de aquí se van a ir muy contentos, se come muy bien, además ahora estamos en campaña todavía, de la trufa, tenemos el jamón, aquí somos productores, y bueno, se les gana por el estómago, y luego alrededor, no sé si ahora les dará tiempo, pero desde luego, todos los atractivos turísticos, que tiene la provincia, aquí desde luego en Andorra, pues con todos los monumentos, el Museo Minero, muy cerquita Motorland, y todo lo que es paisaje, y por supuesto, carretera, el slow driving, y el, que no es, no está, por una parte, no nos gusta, que es la despoblación, pero por otro lado, sí que es verdad, que esos entornos, en calma, silenciosos, de tranquilidad, pues que hay mucha gente, que sí que los busca, y estos pueblos, pues desde luego son amigables, y en ellos está, la tranquilidad, que mucha gente está buscando. Se comienza, por decirlo de alguna manera, este año, con las jornadas de aquí, de Andorra, y que dentro de dos años, tendremos en la Puebla de Ijar, otra vez de nuevo, volverán otra vez, aquí vamos a tener, creo que son cuatro, cuatro veces, en muy poquito tiempo, cuatro años, y que bueno, que hay que aprovechar, y mostrar todo el escaparate, y bueno, toda coordinación que se ha tenido, lo bien que se ha preparado, y que esperemos que, que todo el mundo disfrute, se lo pase bien, y desde luego, pues no haya ningún altercado, por decirlo de alguna manera, ni nada discordante, sino que funcione todo muy bien. La gente tiene muchas ganas, la verdad es que, se ve el ambiente en la calle, que están, pues con ganas, con ilusión, hacía tiempo que no se celebraban, en nuestro territorio, por así decirlo, en lo que es la provincia de Teruel, los pueblos de aquí, de la ruta, y bueno, la verdad es que, está siendo muy emocionante. Este tipo de cosas, cuando se hacen durante mucho tiempo, es decir, por ejemplo, en el tiempo, cuando en lugar de ser tres días, es una semana, o es un mes, ayuda a que se quede la gente en el territorio, que eso es importantísimo. Y yo creo que, una de las cosas que tenemos que hacer, para que cada vez haya más gente, que se quede aquí, son iniciativas como esta. Cada vez, bueno, pues hay que, digamos, tener iniciativas nuevas. Yo le estoy dando una vuelta también, que es lo que podemos hacer, con este tema del bombo, y del tambor, y todo esto, pero bueno, de momento yo creo que vamos bien, con lo que estamos haciendo, en materia de despoblación. Pero bueno, como digo, yo encantado de estar aquí, nuestra concejala, hablo de Vox ahora, como persona de Vox, nos llamó, para que vinieramos aquí, a estar aquí, yo pues evidentemente le dije que sí, o sea, que yo estoy encantadísimo de estar aquí. Me recuerda mucho, por ejemplo, como las bodas de Isabel, que tenemos en Teruel, es muy parecido, o sea, realmente, todas las cosas, pues sin gente no son nada, y evidentemente, la participación de la gente, es importantísima, ¿no? Entonces, cuando algo empieza a ser popular o famoso, es porque la gente empieza a tomarlo como suyo, y para tomarlo como suyo, bueno, pues hace falta esa participación, y cuando esa participación se da, pues evidentemente, bueno, pues ya se constituye como algo tradicional en la ciudad, o en el municipio, como es este caso. ¡Gracias! Pues uno de los eventos principales que hay en Aragón, ¿no? Y un aperitivo extraordinario para una gran Semana Santa, que espero que podamos disfrutar, porque la ruta del tambor, ya es conocida nacionalmente e internacional, que por eso tiene el apellido internacional que tiene, pero abrirlo unos días antes, con unas jornadas nacionales de exaltación del tambor, pues es, como digo, un aperitivo extraordinario, y Andorra se puede sentir muy orgullosa, y el Bajo Aragón también, de representar a todas las localidades de España, que componen el grupo de ciudades o de pueblos, que exaltan el tambor y el bombo, porque va a quedar fenomenal, el arranque lo indica, y estamos muy orgullosos de la comarca, de la ruta del tambor, de la comarca me refiero, del Bajo Aragón histórico, que es donde, en general, se junta la Semana Santa de la ruta, aunque hoy son jornadas nacionales, que también vienen de Teruel, de Valderrobres, y de otras provincias. Un momento extraordinario, que se puede utilizar para que la gente conozca, no solo el Bajo Aragón durante la Semana Santa, que es una semana, y hay cincuenta y tantas, que requieren de que la gente siga viniendo. El que invierte en un establecimiento de hostelería o un comercio, no lo hace ni para el verano ni para la Semana Santa. Tiene que rentabilizar, amortizar, rentabilizar, vivir, generar empleo del turismo, también de la industria, pero el turismo es muy importante, y la ruta del tambor nos debe servir para traer turismo el resto del año. Que conozcan el Bajo Aragón, que conozcan el Matarraña, es un momento extraordinario, bueno, que conozcan Andorra Sierra de Arcos con sus atractivos, yo creo que estamos todos de enhorabuena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andorra, acogedor, con ganas de tambor, y además, pues, recibiendo a todas las expediciones, como se merece. Desde el año 92, que se creó el Consorcio Nacional, pues, vengo trabajando, no solamente con Andorra, sino con todos los pueblos del consorcio, pero en Andorra, me he sentido siempre como en mi propia casa. Este año va a ser, porque a mí el consorcio y los pueblos del tambor me han dado mucha vida, es media vida, que lo dedico al tambor y al bombo, sin probar yo de tocarlo, o sea, que no he tocado en esos 32 años. Pero me siento orgulloso de haber puesto todo mi corazón en que esto siga adelante, y así lo estamos haciendo. Me han orgulloso de haber tenido una ejecutiva toda, que no he sido yo el valedor de todo esto, sino la ayuda con ello. Y entonces yo le pido que continúe esta línea, aunque haya renovaciones y haya cosas que hacer, que la hay, pero que sigan, creando esta familia que creamos. Continúe, y luego, pues, la consecución del patrimonio de la humanidad nos hizo sentir, y nos teníamos satisfechos. El logro principal ha sido al crear una familia alrededor del tambor y el bombo. Y luego, pues, mira, hemos tenido la satisfacción de la UNESCO que nos concediera ese título tan maravilloso para todos los pueblos del tambor y el bombo, el patrimonio de la humanidad. Me propuse que el tambor y el bombo es la forma de unir a varios pueblos de diferentes idiosincrasias, de diferentes contenidos, sin embargo, se ha conseguido, y espero que se continúe. Que hagan una jornada digna y que la gente se sienta aquí como siempre ha sentido orgulloso y admirables como son, hospitalarios, con tocar el tambor como lo tocan, y la verdad es que yo tengo muchas cosas que ver con Andorra, porque he tenido buenos amigos, y sobre todo ese santo, ese san Macario, que lo tengo en mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya todos los de la Puebla tienen que venir aquí con la libreta para tomar sus apuntes, para ver los detalles, y por ahí creo que lo tenemos todo bastante bien preparado, bastante bien hilado, y ahora cuando acabe la Semana Santa pues empezaremos, se tirará el cohete de inicio y empezaremos a poner ya lugares, logística, necesidades, y estamos en ello, con lo que casi a disfrutar, porque en Puebla que no se disfruta, y ya pensar porque el año que viene en Morataya ya se presentan, con lo que ya empieza la cuenta atrás. Sabéis que en la Puebla hay trenes un poco sinónimo, como alabastro, como tambor, como tantas cosas, estamos en un pueblo minero que de hecho en nuestra estación era la que surtía en un principio el carbón de aquí, luego fue de otra manera, pero bueno, también tenemos unos potenciales ferroviarios que pensamos que pueden tener desarrollo a toda esta zona, y pues acordarme de ese recuerdo que hacemos con el tren tambor como un elemento nostálgico que viene muy bien en la Semana Santa de la Puebla y que aprovechamos para invitaros todos al tren antiguo, tren tambor, un año más en Sábado Santo. ¡Ay, que de hecho se fue en tu lugar! ¡Ay, que de hecho para comienzo, al américa o un género! ¡Ay, que he hecho La camisa roja. La camisa roja. La camisa roja. La camisa roja. La verdad es que con mucha ilusión, con mucha intensidad, son muchos meses de preparativos por parte de la gente del ayuntamiento y de la cofradía del Cristo los Tambores y la verdad es que muy ilusionados, solo tenemos que esperar que el tiempo nos respete y a disfrutar y a tocar el tambor que es lo que más nos gusta. El papel del consorcio es la figura que aglutina los 22 municipios que forman parte de él y es un poco el que vela porque se sigan haciendo estas jornadas. A través del consorcio fue cuando conseguimos el título de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. En fin, el consorcio es una figura también muy importante. Andorra siempre se ha volcado, ya es la tercera vez que organizamos unas jornadas nacionales. Las dos anteriores fueron un auténtico éxito, lo puedes preguntar a cualquiera de los tamborileros y esperamos que estas terceras también lo sean. Entonces, bueno, pues es normal que Antonio, que es una persona que lleva toda la vida en el consorcio, ha sido presidente todos los años, la tercera vez, nos conoce, hemos trabajado codo con codo con él. Bueno, pues es normal un poco que nos eche un poco de flores. Que la gente se vuelca, que todo el municipio se ha volcado, engalan a las calles, se han alquilado pisos, casas, yo creo que todo el mundo está en la calle, entonces yo creo que radica ahí. Pero yo creo que esta es la forma también del sentir de los bajoaragoneses, la gente de los pueblos de la ruta, cuando llega Semana Santa, cuando vienen los visitantes, cuando vienen los turistas, pues la verdad es que se abre a todos y todas las jornadas nacionales que se han hecho en los municipios de la ruta, pues al final lo que muestran es un poco nuestro carácter, nuestro carácter es un carácter abierto, extrovertido y que bueno, pues que lo damos todo al visitante, ¿no? Y claro, es que lo que nos une es el tambor y el bombo, ¿no? Y con esa figura ya nos podemos sentir hermanados con cualquiera de los municipios que vienen aquí y bueno, pues te pones a tocar con cualquiera y cada uno hace sus toques, te vas juntando, ¿no? ¿Sí? En fin. Y luego, pues en nuestro caso, pues la ruta del tambor y el bombo, ya ves, ¿no? Nueve pueblos hermanos desde hace 45 años, entonces bueno, nosotros lo llevamos en la sangre, ¿no? Unos años con un calendario muy apretado en el Bajo Aragón, porque si no recuerdo mal, en el 26 será la Puebla de Hijas, en el 27 será el Balate del Arzobispo, en el 29 será Valderobres, que aunque no pertenece a la ruta, pero sí que es el Bajo Aragón, y en el 31 será Sanper de Calanda, así que vamos a tener un calendario bastante apretado. ¡Aplausos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora empiezan a perdonar esa inteligencia!